El Poder Judicial inicia hoy, 9 de la mañana, el juicio oral contra Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y otros 21 investigados por el delito de homicidio calificado. Esto tiene que ver con el caso Pativilca. 25 años de cárcel, está solicitando el Ministerio Público por el crimen que habría sido perpetrado por el Grupo Paramilitar Colina el 29 de enero del año 1992, en la Pampa de San José y Caraqueño de Barranca, esto es Lima. Además de Fujimori también son acusados otras 23 personas, entre ellos Vladimir Montesinos, el excomandante general del ejército, Nicolás Hermosa Ríos, Carlos Pichilingüe Guevara, sindicado como jefe administrativo del Grupo Colina, Santiago Martín Rivas, jefe del operativo de destacamento, entre otros. Juicio oral. Bueno, aquí se va a abrir otro debate, porque han estado evaluando el asunto si es que la decisión de Pedro Pablo Kuczynski en el tema del indulto también incluía el perdón y la suspensión de otros procedimientos que estaban en curso. Esta va a ser una semana en la que vamos a ver a los Fujimoris rindiendo manifestaciones, o en todo caso en procesos, porque a Kenji, que tiene que ver mucho con el tema del indulto y la negociación con PPK y los Mamani Video y todo lo que ha ocurrido y su desaforo del Congreso de la República y su inicio de proceso penal que además le ha llevado a una condena. Kenji está condenado, tiene cuatro años y seis meses, y condenado a cárcel a prisión efectiva por la negociación que hizo con PPK para que su padre salga libre. Por esa negociación turbia, oscura, que significó, por supuesto, que negocien obras, es que se dio el indulto y ese es el indulto que le acaba de sacar a Fujimori hace unos días. Bueno, Kenji Fujimori va a presentarse el 22, ¿qué fecha estamos hoy? 18, 19, 20, el viernes 22, en audiencia, ante la Corte Suprema de la sala presidida por César San Martín y va a evaluarse en esta sala y dependerá de esta sala presidida por San Martín si Kenji sigue libre o va preso. Está a sentímetros de ir a la cárcel, está en apelación y será la sala que va a definir el viernes en la audiencia, me imagino que hasta la siguiente semana, 26, porque la siguiente semana arranca con feria, o se determinará si Kenji pasa Navidad en casa todavía, o hay año nuevo en alguna cárcel, o en todo caso se manda a rehacer todo porque también podría decidir eso la sala de la Corte Suprema de la República.